¿Qué es la cooperativa Obrera de la Ciudad? Independientemente de lo que ha sucedido a raíz del incendio. Bueno, para noticiar a la comunidad lo que vamos a hacer junto a la cooperativa desde la Secretaría de Acción Social. Vamos a realizar la donación de toda la mercadería que sí pueda ser utilizada a las instituciones del distrito. Van a ser instituciones de bien público. Nosotros en el transcurso de esta mañana vamos a ir confeccionando un listado de instituciones en relación a la tarea y el trabajo que realizan en la ciudad. Bueno, en relación a los productos ahora va a ampliar un poco Luis en relación a lo que vamos a poder donar. Y lo vamos a hacer de manera organizada. Algo importante que queremos destacar, que no van a ser donaciones a particulares, a personas que lo requieran. Solamente va a ser a instituciones porque consideramos que es la mejor manera, la forma más organizada de hacerlo. Y lo creemos conveniente porque, bueno, desde Acción Social nosotros ya tenemos un listado durante los meses del año donde hacemos la entrega de alimentos. Y esa necesidad ya está cubierta. Y entendemos que, bueno, las instituciones necesitan todas de esta mercadería que sí va a poder ser utilizada. Así que, bueno, así lo definimos. Bueno, y Luis... ¿A partir de cuándo se va a comenzar a entregar? Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer ahora, que justamente la cooperativa nos decía, hay que hacer un relevamiento de toda la mercadería. Lo que puede ser utilizado a través de la gente de Bromatología, tanto de la cooperativa como del municipio. Una vez que nosotros tengamos la cantidad de mercadería que sí puede ser utilizada. Inclusive también el tema de los artículos de limpieza y cosas que han quedado también que pueden ser utilizados. Una vez que tengamos ese listado vamos a poder decir cuándo comenzaría esa entrega a las distintas instituciones de la ciudad. ¿La entrega social va a ser la entrega, no? En realidad la entrega se va a hacer. Nosotros canalizamos el tema de las instituciones. La entrega la va a realizar la cooperativa obrera con el pedido de acción social a determinadas instituciones. ¿La gente realmente pedía alimentos o pedía electrodomésticos o alguna otra cosa? No, no. La gente ayer pedía alimentos. Nosotros tenemos una política de no entregar alimentos a personas físicas, sino siempre los entregamos a partir de un acuerdo con las instituciones. Ayer se habían juntado unas 40 o 50 personas y como para descomprimir la situación tomamos esta decisión de que ellos hagan un listado, que es el listado que tenemos y que en el día de hoy le vamos a entregar esa mercadería únicamente a esa gente que figura en el listado. Y después el resto de la mercadería que esté en condiciones, y en eso queremos hacer mucho hincapié, todos los productos comestibles van a ser revisados por nuestra gente de bromatología y por la gente de bromatología del municipio. Toda esa mercadería que se pueda consumir comestibles y además le vamos a agregar toda la parte de cosmética, perfumería y productos de limpieza, lo vamos a entregar en las instituciones, que el municipio nos va a decir qué instituciones son, el detalle que nos pase Mariano, y después cada institución le entregará a su gente. La gente que se concentró ayer en la sucursal, que se incendió, ¿ustedes pudieron dichombrar que era gente que realmente lo necesitaba o gente que aprovechó la oposición? Porque digo, si se solicitó incluso la presencia policial y la situación en el momento se hizo medio incontenible. Claro, yo eso no lo puedo juzgar. Yo lo que puedo ver que era gente humilde, gente de trabajo, no sé exactamente si hubo alguno que quiso aprovechar la situación. Fue una situación bastante tensa y necesitábamos descomprimirlo. Por esa razón tomamos esa decisión por intermedio del Club Sporting, se va a hacer entrega al listado de ese grupo de personas, a cada una de esas personas que tenemos listado, ya acordado. ¿Qué cantidad de mercadería se pudo salvar o se va a poder salvar? ¿Hicieron algún tipo de relevamiento? No, no porque todavía está trabajando la gente de bromatología. Hay mucha mercadería que no está en condiciones por la alta temperatura que tomó el ambiente. Para ponerte un ejemplo, las mayonesas están todas ácidas. Entonces eso no es comestible. Nosotros estamos a la espera de los informes ahora. Ayer, tipo cinco y media de la tarde, vino el perito del seguro, que estuvo como dos horas trabajando, y bueno, tiene que preparar el informe de todos los que vio. Pero estamos a la espera del informe.